Pelota para Gago, por afuera viene para Pavón, ahí pica el vacío Tevez, es buena, así gámbetea el negro, ahí está el primero Tevez, Gapetáe, oh el gol, viene la frota, increíble el gol que se pierde Carlos Tevez, le va con el arco Y ahora le erró la pelota insaurral de 10 gol de Bolívar, Celerino, mano a mano contra Orión, Celerino, cruzando el palo desde el exo del arquero Orión, para esquivarle por un poquito al arco de Boca Casi convertimos y casi nos convierten Gaby El minuto que acaban, va, que digo el minuto, los 30 segundos que acabamos de vivir, Carlitos Tevez con una jugada fenomenal, cerra un gol que no se puede creer, deja en el camino al arquero y lo erra Y después de contragolpes, Celerino no perdonó la vida Yo creo que Tevez se confió de que la pelota entraba, porque si la acompaña en el rebote del palo, la termina por empujar de vuelta Tengo esa misma sensación Lodeiro para Carrizo, tres lo marcan, va Carrizo con la pelota, la toca último nombre de Bolívar, gracias querido Córner para Boca, deme una cortita, si tenemos tiempo, no vamos a tener tiempo, no, bueno, rápido Fabra, entregó para Lodeiro, a ver qué pasa, el centro viene, la busca Tevez, seguramente para cerrar aparece Cabrela, la dejó muerta Viene para dominar la pelota Peruzzi, hijo mía, va a jugar para afuera para Pavón Ataca Boca, a ver qué pasa con Pavón, entregó un corto para Tevez, el taco vino para Gago, pisó la pelota, entregó un medio, le quedó para Gago ¡Gol! 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 Fernando Gago, Fernando Gago, Boca 1 Fernando Gago, una jugada preparada, al toque corto, más de 4 o 5 pases en 3 metros Fernando Gago después de un rebote marca el 1 a 0 para Bolívar Y de zurda contra el palo izquierdo del arquero Quiñones Gana Boquita, era merecido, la derecha para el comentarista que dijo Podemos, si no se encaja en el entretiempo Boquita 1 Gago, Bolívar 0 Gaby Era el mejor de la cancha, Fernando Gago, un jugador que no está acostumbrado a hacer goles, pero lo merecía Estaba teniendo un muy buen partido, una pared que no se pudo efectuar y un golazo Ataca Boca, va por el segundo, domina Peruzzi, pinchó la pelota, le quedó para Pavón, rebota la mano, se la tira libre para Boca Se viene el linda, y el Ceney se tira libre para Boquita Diego Y de zurda Gago, que no es poco, el primer gol en esta Copa Libertadores para el mediocampista Duc ¿Cuánto va? A ver, que no veo nada 33 del primer tiempo La va a meter Callejón a Daria, viene la pelota, el centro es bueno, punto penal Saltaba Miranda, recupera Pavón, y si la armamos bien, metemos, no, querido Pavón, la dejó muerta ahí ¿Cómo va a dejar la pelota en el borde de Daria? Le quedó para Callejón, el centro viene, rebota en Fabra Le quedó para meterla contra Lodeiro, nace con Tevez Cruza la mitad de la cancha, a toda velocidad va el negro, gametea para adentro, siempre Tevez, va Tevez Gran jugada, gran eslalo, metió el freno, por afuera la pide el hombre de Boca, siempre Tevez se mete en el área, que golazo A ver, a ver, a ver, a ver, golazo, golazo, golazo Golazo de Boca Qué golazo hiciste, negro Carlos Tevez, a cruzar toda la cancha Una jugada espectacular, fenomenal Digna de un gran jugador de fútbol Carlos Tevez, al mejor estilo Fuerte Apache, en una gambeta interminable Para apagarse hombres de encima Y definir sobre la humanidad del arquero Piñones, primer paro Para gambetear absolutamente a cualquier hombre del Bolívar por delante Y terminar festejando el gol Con un baile De los que el negro ya no tiene acostumbrados Boca a dos Un golazo de Tevez Bolívar cero, David Un golazo de Carlos Tevez Que la agarra en la mitad de cancha, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta velocidad De Tevez, terrible, y cuando llega al área Parecía que la jugada se diluía Vuelve a enganchar Llega al área, a la línea de área Le pega al arco Y una respuesta floja Del arquero que se le metió por el primer palo Pero un golazo de Carlitos Tevez, la verdad Yo me pregunto, Tevez está bien físicamente A los que lo cuestionaban Corrió 70 metros atrás de mitad de cancha Para después definir Girar para el lado izquierdo Para el lado derecho Y definir ante un ángulo cerrado Del arquero boliviano Increíble, golazo Le va a quedar al Pachi Levanta el brazo para mí con falta La cobra del árbitro del partido Dice que no, que siga el juego Le va a dominando Cuba Viene para Gago De Gago para Cuba Toca la pelota a Boca Por afuera la pide el Cata Viene para Peruzzi Cambia bien Cubita La pelota para Gino Peruzzi Pivotea en el borde del área Carlitos Tevez Lama entregando para Pavón Por derecha Entregando hacia el centro para Tevez Viene para Gago Viene para Pavón Viene para Peruzzi Viene para Tevez Al fondo para Peruzzi Gran jugada Es el tercero Viene Gino ¡Está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gederico Carrizo! El Pachi Carrizo Pede Carrizo Boca le mete el tercero Rapidito En el arranque En el prólogo Del segundo tiempo Una jugada bárbara Un toque En lo preciso Que hablábamos De Boca En lo fino Encuentra una defensa Prácticamente atónita Mirando el toqueteo Para empujarla Abajo del arco Carrizo Muy parecido Al gol Atlético de Rafaela Se la cedió Otra vez El lateral derecho En este caso Peruzzi Coquita 3 Liquida al Bolívar Bolívar Nada la vi Hablábamos De la precisión De Boca Y justamente En esta jugada Se vio En su máxima presión Una gran escalada De Peruzzi De Pavón Por derecha Con Carrizo Seve también Una pared Centro para atrás Para que Carrizo Con el arco vacío Meta el tercero Y cada gol Que haga Boca Es importante Por la diferencia Para el final del grupo Ataca Bonívar Tomina la pelota El Bonívar Cambiaron de frente La ponen para Catevila Metra el centro Al área Viene bombeado Celerino Domina Fabra Que la sacó a medias Es final Para el Bolívar No inventó el árbitro Del partido Contra Celerino Es final Para Bolívar Que bárbaro Sinceramente Yo no pude ver nada Yo tampoco Pero por lo que se ve Por lo que se ve De primera visión Si cobró la falta Que es un golpe De Cata Díaz Para el salto Necesita ser Sancionado Podrán la bombonera Y Orión Tapar un penal Como le hicieron El otro día Bueno Ahora lo vamos a ver La gente La gente Aumentó En su canto En cuanto se cobró El penal Un aliento Un aliento Incesante La bombonera Que se vive Prácticamente Como si fuera Un penal propio Así está Así está el panorama Para que Callejón Le patee el penal A Orión Es increíble Lo de la gente De Boca Es increíble Lo de la gente Y el árbitro Que la hace Cada vez más larga La estira cada vez más Y la gente Se pone cada vez más loca Callejón y Orión A tu pano izquierdo Agustín A tu pano izquierdo Ahí saca la bola Ahí va Callejón A la izquierdo Ahí va Callejón Gol de Bolívar La tocó El arquero de Boca Desconta El elenco boliviano Tres para Boquita Uno para Bolívar Callejón lo hizo Qué cerca que estuvo Orión Le adivinó la intención Le metió El maillotazo Me parece Me dio la sensación Por lo menos de acá Que el campo del juego No le jugó una buena pasada A la hora de atajar la pelota Me dio por lo menos Su sensación Estuvo muy cerca Agustín Orión De atajar el final otra vez Pero bueno En este caso fue gol Descuenta el Bolívar No parece que vaya a cambiar Mucho el resultado Pero es importante Que Boca saque Una diferencia abultada